Seguimos compartiendo este día a día con mi momento con Dios, que me encantaría que sea tu momento con Dios. ¿Qué haces cuando necesitas ayuda? ¿Qué es lo primero que te viene a tu corazón cuando sentís que algo se te va de las manos o que querés alcanzar algo que está demasiado lejos? La Biblia dice en el Salmo 121, lo escribe David, dice, Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, responde él mismo, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Saben? Alzar los ojos a los montes no se refiere a la cuestión topográfica donde estaba, a ver si era una zona montañosa o no, sino que él está hablando a los lugares de autoridad y a los lugares de poder. ¿A quién le voy a pedir? ¿A un familiar que es rico? ¿A un gobernante que conozco o que es mi amigo? ¿Dónde voy a buscar esa ayuda que necesito? Quiero decirte que la única persona que conoce fielmente todas tus necesidades y que él dice que puede suplir todo lo que te falte, ese es Jesucristo. Cuando David dijo, alzaré mis ojos a los montes, estaba diciendo, no importa lo que yo mire, mi bendición viene desde el cielo, mi respuesta, mi salida viene desde el cielo. A veces necesitamos luchar contra nuestra estructura de razonamiento. Cuando estamos pasando por una situación en la que necesitamos una ayuda urgente y a veces parecería como que nuestra mente nos dice, estás perdiendo el tiempo cuando querés confiar en Dios. Anda a buscar algo que toques, algo que veas. Sin embargo, la oración eficaz del justo puede mucho. Pedirle a Dios es lo mejor que te puede pasar. Y el único que dijo, pídanme, fue Jesús. Él dijo, pídanme sin temor. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Dios estaba, en ese momento, les había enseñado a sus discípulos el Padre Nuestro. Y le estaba enseñando ahí ese detalle, que no es solo pedir, sino que es pedir, buscar y golpear la puerta. Él les enseñaba una parábola donde decía, cuando una persona va en un horario inoportuno, a la noche o de madrugada, a golpear la puerta, a decir, tengo una visita y no tengo que darle de comer, dame un poco de pan o dame algo para poder compartir. Dice, aunque no se levante por ser su amigo, se va a levantar por su importunidad. ¿Saben qué? Porque creerle a Dios y pedir ayuda del cielo implica no solamente decirle, Dios, vos sabés que me falta esto, o en silencio esperar, esperando que Él se dé cuenta, sino que Dios dice, aprendan a golpear con ganas. Pedid y se os dará. Santiago dice, algunos no reciben porque no piden. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Buscar presencia, buscar el milagro, buscar la sanidad, buscar la restauración de una relación, lo que sea. Buscarla en oración. Es una actitud que lleva más tiempo, más constancia y un poco más de fe. Y dice, golpead y se os abrirá. Es cuando parece que es imposible, cuando lo que queremos pedir ya está fuera de todo alcance y hasta parecería que está más allá de Dios o más allá de lo que nosotros podríamos merecer. Y ahí es donde el Señor dice, golpeá porque se va a abrir. Cuando vayas a golpear la puerta, tal vez tu amigo diga, dice la palabra, tal vez tu amigo diga, es tarde, no te puedo abrir, mi familia está en cama. Pero Dios dice, conmigo no va a ser así. Cuando golpees la puerta, aunque sea un mal momento, aunque sea inoportuno, entonces yo voy a responderte y voy a abrirte las puertas. Acordate, la oración con Dios es algo simple. Lo podés hablar manejando, sentado en algún lugar y le hablas como un padre. Papá, Padre Eterno, yo necesito esto, tú eres mi ayuda. Que Dios te bendiga. Te bendiga. Posita Но. T 책. Sabien. Pasad.